Oliver tiene ya un poquito más de un año y medio ¿Y cómo siente él la llegada de tu futura hija? No, él es muy chico todavía, no tiene idea qué está pasando El otro día vi un video que me dio mucha risa Que pensaba que él tenía a su hermanita Yo le digo, ¿dónde está el baby? Y él se levanta y te muestra su panza y te dice Baby, bebé, tú no Y después, sobre todo a todos los hombres Agarra John, le levanta y le dice Baby, en la punta Su ombligo, yo Te juro que específicamente ustedes dos no Justo ustedes dos no Así que, le hemos dicho, él sabe Yo le he puesto la manito cuando ella se mueve Debe tener nociones, pero es muy chico como para entenderlo Así que Sabe, ponte tú, yo no lo puedo tomar Porque claro, estoy más grande, cada vez estoy más incómoda Entonces no lo puedo tomar en brazo Él está cada vez más grande también Él es súper mamón, entonces quiere estar conmigo Encima mío todo el día Entonces es más complejo Pero queda cada vez menos Así que vamos a ver Juan, le tapa que se viene ahora ¿Por qué?